Sí, para hacer el humo a los mosquitos, los saca los pedazos así. ¿Aquí han tomado los pies? Sí. ¿No, yo en canacitas? Sí, para hacer el humo a los mosquitos, pero te deja un olor, porque te deja un palo quemado, te deja la carne así. No, no hay. ¿Cómo se lo usa? Lo ponen en una bandeja, en un quemador, y lo ponen en unos pedacitos ahí, da como un espiral. ¿Como espiral? Sí, como espiral. Y es como útil a los mosquitos. El barro, ¿no es? Sí, un barro, no es barro, son madera. Son las maderas. Son las maderas tenuitas. Son las maderas. ¿Y los bichitos dónde están? Ahí está, vengan. Sí, ahí está. La que la mueve ya se haga rápido a la vuelta. Es ángala. Es los bichitos. Son termites chiquititas. No hay grandes. Son termites grandes chicas. Y pues ya está, está el más grande, son los que están en la otra manera del barro. Esos son grandes y son malos. Sí. Sí.